¡Empieza animanía! ¡No encuentro el control remoto! ¿Aquí está? No, no, aquí no. ¿A dónde voy a ir al Salón de Belleza urgente? ¡Estas plumas enredadas! ¡Ay! ¡No quiero perderme animanía! ¡Estamos sorprendidos de todo lo que tenemos en el programa de animanía de hoy! Por eso es que teníamos primero los avances y después arrancábamos con el programa. Realmente, el programa del día de hoy es una locura. Arranca con todo. Arranca como si estuviésemos en una motocicleta de velocidad. ¿Qué ponemos? Primera. Y apuntamos, vamos directo hacia la caja loca del día de hoy. ¡Bienvenidos a nuestra caja loca! El lugar que te muestra a los animales en su estado más salvaje. Hoy nos ocuparemos de mostrarles cómo ciertas bestias le hacen honor a su nombre. En el puesto número 3, una especie en crecimiento a la que siempre se le cae la baba. Oigan, ya aprendí a hacer globos como con la goma de mascar. ¿No es genial? Oh, sí, es más divertido que lanzar un beduino a la arena en mitad del desierto. ¡Escuchen esto! El puesto número 2 nos muestra a un depredador de insectos sin pelos en la lengua. ¡Ja! ¡Te tengo! ¡Ven con pati, pequeñín! Ay, nunca pensaste terminar así, ¿verdad? Espero que tengas todas las proteínas que Wikipedia dice que tienes. ¡Ja, ja, ja! Sí, sabes muy bien, ¿eh? Aunque tus patitas están un poco duras. Sí, están muy duras. Y en el puesto número 1 de esta asquerosa trilogía, veremos a un canguro con el olfato un tanto fuera de cinta. ¿Qué tienes por ahí, eh? ¡Hueles como a fresa! Aunque, pensándolo bien, creo que huele a mango. ¿Qué te parece si vamos a olernos a un lugar más íntimo, eh? ¡Ja, ja! ¿Sí? Antes que nada les quiero contar que Yeso se cansó de ser un loco perro bohemio y se ha ido delante de las cámaras para estar detrás de cámara, porque ahora él está en el control. ¿No es cierto, doctor? ¡Pamá, mamá, mamá! Está Yeso manejando las cámaras. Mira, por ejemplo, Yeso, cambiame esta cámara. Y ahora esta. ¿Viste? Es Yeso, en serio les digo. Muy bien. En el segmento que vamos a presentar ahora es el descargo animal, donde los animales muchas veces están en desacuerdo cómo nosotros hablamos sobre ellos o cómo los usamos para hacer algún tipo de comparación. Por eso nos llega esta carta de Delford, el pingüino, otra vez un pingüino que está enojado, y nos dice lo siguiente. Hola a todos, les escribo porque quiero hacer mi descargo. Les quería pedir que no hagan más pingüinos para el vino, porque por su culpa nuestra imagen quedó pegada con el alcohol. Cada vez que digo un chiste malo me dicen ¡Cállate, pingüino, que estás borracho! Si lloro me dicen ¡Uh, al pingüino le pegó la borrachera triste! Les suplico que desde hoy a los pingüinos los usen para servir algo como gaseosas, agua, con o sin gas o juguito. Gracias y muy bueno el programa. Muy bien. Bueno, entonces te prometemos, Delford, que se va a acabar esta cosa de que de los pingüinos sale vino y tal vez salga algún jugo de frutilla. Muy bien. Tenemos una hormiga escaladora porque no solo los humanos podemos decir ¡Ay, me voy a la concagua! ¡Ay, me voy a subir! No. Las hormigas también escalan y nosotros la tenemos en Animanía. ¡Ay, ya casi llego! ¡El primer insecto en escalar el lado norte del Monte Aeronópolis! ¡El más peligroso del mundo! ¡Solo faltan dos metros! ¡Ay, ay, 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 avalancha! ¡Avalancha, cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 mejor me voy a Neroquilla! ¡Ey, bonita chaqueta! Toda de pelos, ¿eh? ¿Es abrigada? Más o menos. Sí, súper cool, ¿no? Muy original. ¡Muy bien, de chaqueta! ¿Escucháis de algún diseñador? ¿Dónde la compraste? ¡Mi tía! ¡Oigan, muchachos, miren la chaqueta del enano! ¿Qué les parece, eh? Muy bonita, ¿verdad? Ideal para la próxima temporada invierno-infierno. ¡Qué felicito! ¡Sí, señor! La nota que veíamos recién sobre el pingüino que estaba abrigado de más, parecía que tenía un abrigo prestado, se la dedicamos a Delfor, el pingüino que se ha quejado en nuestro descargo animal sobre que el humano usa a los pingüinos para servir vino, o para servir, eh, sí, para servir vino, y él pide que usemos para servir otro tipo de bebidas a este animal de cerámica. Bien, en Animanía tenemos un montón de animales que parecen que son una cosa, pero en realidad son otra. Vamos a tener más adelante, todavía no está preparado para salir a escena. Es un, es un canario que en vez de cantar, pío, 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 pío. ¿Cómo cantan los canarios? No. Este canario canta una canción de los Ramones, tiene su repertorio flema, tiene ataque 77 del comienzo, Y algunas de su propia autoría Por eso es que les estoy contando que los animales están bastante raros, bastante locos Y tenemos un koala con trastornos de ansiedad ¿Un koala? ¿El animal que todos creen que es tranquilo? No, no, es un animal con trastornos de ansiedad ¿En serio? Bueno, listo, miralo, yo te lo dije ¡Psychólogos! ¿Quién los necesita? Se creen muy listos con sus lentes y su cómodo sillón ¡Torpes! ¿Acaso no estoy bien así? Claro que sí, feliz, feliz ¿Quién se cree que es él para decirme que yo soy ansioso? No sabe nada Si como estas hojas es porque me gustan Jugosas, crocantes, apenas saladas Él lo dice porque nunca las probó La próxima vez voy a llevarle unas Y veremos que dice Sí señor, ya me va a escuchar ¡Psychólogos! Y ahora sí, vamos a ver humor de grullas Pero no solo humor de grullas Porque las grullas a mí me están enseñando Tengo chistes, escuchá Escuchaste Va un onda el doctor y le dice Doctor, tengo un problema Sí, dígame, no puedo decir la palabra zapato ¿Cómo no se está diciendo? No, mire, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, zapato Bueno, no, otro, ok ¿Qué hace una rata en una esquina? Esperando un rato Hoy Yo lo quería contar Yo lo quería contar Bueno, vamos a ver entonces a los maestros del humor A las grullas Yo no cuento más chistes que ustedes sepan Porque si no me arruinan al final Escucha a este hombre que te mueres Te juro que te mueres Tú sabes por qué las ovejas siempre chocan entre ellas No, ¿por qué? Pues porque no, ven ¿Para dónde van? Esta vez van a escucharme Por favor, cállate Cierra la boca Ya basta Cállate No me callo nada En esta cueva no entra ni un solo centavo Hace tres capítulos que no aparecemos en pantalla Por favor, ven tu cueva Cállame, mujer Arnaldo, van a despedirnos ¿A despedirnos? No me hagas reír A mi manía no es nada sin nosotros Sí, tú no sabes lo divertido ¿En serio? Ay, Dios mío Nos echarán del programa Ay, ¿qué haremos? No hay animal en el globo terráqueo que no quiera salir en animanía Por eso es que le mandamos un beso a estas suricatas que tanto insistieron Y hoy pudieron grabar el programa Bien Vamos a ver algunas fotos que nos mandan y leer Lo que nos escriben en ellas Porque ustedes lo hacen en www.facebook.com barra animanía fans Veamos esta foto Ahí está Hola a todos Mi cebra rayita se recibió de kinesióloga Acá la vemos con su primer paciente que tenía una contractura tensional en el cuello Y buen cliente para que sea el primero Hay mucho para masajear Si es una jirafa Eh, una interesante foto Y ahora de este lado, si me acompaña la cámara Tenemos a una foto que dice así Amigos de animanía, les mando una foto de Benito Acá lo estoy acusando de haberme roto el sofá Pobre Benito ¿Estás seguro que fue él? ¿Fue él realmente? ¿Realmente? ¿Fue Benito? Bueno, está bien Si fue Benito Entonces no puedo decir nada Eh, los animales son bastante jocosos Son bastante divertidos Se ríen Y muchas veces usan esa risa para defenderse Para ahuyentar a animales que los quieren atacar Y muchas veces para divertirse Veamos un mono que está practicando algunas risas maléficas Ahí está Charlie de nuevo practicando su risa maligna Que mal que lo hace, pobre Así no asusta a nadie Yo le voy a enseñar Arca presenta su nueva línea de aguas mineralizadas Con esencia de cocodrilo Filtrada desde su origen por cocodrilos especialmente seleccionados Siente todo el sabor y la frescura De hidratarte con el exclusivo filtro de boca de cocodrilo Y el aporte energético que solo sus cristalinas caries pueden darte Agua pura y sana Agua de cocodrilo Un producto Arca Que rica, que sana, que fresca, que natural Que es el agua filtrada por cocodrilos Filtrada por maestros cocodrileros De más de 200 años de experiencia Agua única Pédilo a tu agüero amigo En el próximo bloque vamos a tener un montón de cosas Así que no se separen de la pantalla Porque Animanía continúa un rato más ¡Gracias!